Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un collar muy lindo, el código es el 23074 que pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno, los materiales para el collar del día de hoy, el código es el 23074, son los siguientes Alambre Videsmith Bola Fantasía Bola Fantasía de 8 milímetros Gancho Pescador Nylon Sarta Redonda de 10 milímetros verde Terminal Kumihimo Borla de 10 centímetros, color café Resina Dragón 36 x 44 milímetros, color marfil Vamos a empezar colocando nuestro fósil de 10 milímetros, color verde. Vamos a pasarlo todo al nylon. Ya hemos pasado todo el fósil de 10 milímetros en una sola tira en un nylon. Vamos a hacer el nudo. Hacemos bien apretadito Recortamos Quemamos los extremos Si consideran que le quieren echar pegante al nudito, le pueden echar Ahora vamos a coger la borla Y vamos a requitarle la parte de encima Recortamos Cogemos el terminal, copa de Kumihimo y le vamos a colocar unas gotas de pegante Y lo dejamos reposar Y lo dejamos reposar Cogemos el alambre Vamos a hacer un ojito Vamos a hacer un ojito Y vamos a colocarlo en El nylon que ya tenemos con el fósil verde Cerramos el ojito Torchamos Y recortamos Y recortamos Colocamos la bola de 8 milímetros Y colocamos la resina Ahora hacemos otro ojito Y en este vamos a colocar nuestro bol Vamos a hacer un ojito Vamos a cerrar Recortamos el ojito Y de esta manera hemos terminado el collar Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Recuerden que el kit que trabajamos hoy es el 23074 Y que lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!